Bueno chicos, este video va a ser super rápido, no va a ser saludo porque es super rápido, es solo información del canal Muy rápida y sencilla, como están viendo, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, les voy a enseñar un nuevo canal que si vieron mi Twitter hace 20 minutos aproximadamente Dije que ahí les pasé el nuevo canal Y bueno, por cierto, síganme en Twitter también para enterarse de las nuevas cosas del nuevo canal también Y hoy no voy a subir otro video más que este, ya que mañana tengo uno preparado para el canal este Y voy a tratar de grabar uno hoy para el canal este nuevo El canal se va a ver Tupo Estutos Viales por ahora, no sé si me dicen otro nombre, se le pongo otro nombre ¿Y por qué estás haciendo este nuevo canal, Viale? Bueno, este canal es como para hacer los tutoriales porque en los tutoriales a veces salen juegos nuevos y los tienes que sacar a juro Y entonces yo a veces tengo videos preparados para mi canal principal que es este Y entonces no tengo más otra opción que subir este en vez del video que tenía preparado, ¿me entiendes? Bueno, entonces para eso estoy creando el canal este tutoriales donde van a conseguir los juegos y todo eso Ya que me encanta hacer tutoriales y aquí en el canal normal va a ser lo mismo, solo que sin los tutoriales, ¿ok? Va a ser lo mismo Otra cosa, síganme en Twitter, es muy importante, voy a estar muy pendiente Y por cierto, muchas gracias por los 50 seguidores o followers como le quieran decir en Twitter Hoy voy a tratar de medio poner esto un poquito más bonito, se puede decir, lo del canal, el banner ya lo tengo hecho y todo eso Me falta cambiar esto aquí y listo, bueno, muchas gracias por este video y suscríbase al canal secundario Lo voy a dejar aquí también, el canal secundario, voy a quitar este porque no lo uso Y por cierto, hoy en la noche, noche digo 9, 10, 11 o 12 de la noche en esas 3 horas Voy a tratar de hacer directo en Twitch Así que lléguense, mi Twitch va a estar abajo en la descripción Y no voy a hacer otro Twitter por este canal, solo voy a usar el mismo Twitter que es Viale Que también lo van a tener abajo en la descripción Y bueno, nos vemos mañana en otro video, adiós Y también vean el video mañana del tutorial, del otro canal Chao, chao gente Chao, chao gente